Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo video de Wootering Waves y bienvenidos en este caso a una build y rotación para Jinzy con el equipo de Ceci básicamente les voy a enseñar una nueva rotación usando a Ceci antes de pasar con la build y la rotación lo primero que les voy a decir es que Ceci no es realmente necesaria para el equipo de Jinzy ya con el equipo anterior, el equipo free to play que les había enseñado en otros videos estaba ya el equipo bastante bien y estaba listo para destruir la torre de la adversidad Ceci lo que hace es mejorar un poco y dar más comodidad al gameplay pero realmente no es necesario y el segundo punto que les quiero decir es que jugar con Berina el equipo de Jinzy es para Pusis y realmente no lo recomiendo para nada entonces la gente que está jugando con Berina a mí no me gusta por eso esta rotación no va con Berina sino que va con el rover, ¿de acuerdo? Berina actualmente sigue siendo un personaje que es muy necesario para otras composiciones y en este lo podemos pasar por alto, ¿ok? en este caso voy a estar utilizando el rover de espectro ya que él reduce la resistencia al espectro y también nos otorga un poco de curación lo cual los hace muy muy eficientes a la hora de actuar como un falso healer, ¿de acuerdo? y en el caso de la Ceci, ella nos va a estar dando los ataques coordinados y también nos va a estar dando esa bonificación de habilidad de resonancia para otorgarle daño a la Jinzy con su otro porque básicamente por eso decían al principio que se podía jugar con Jinzy y sí, viene bastante bien, los ataques coordinados son muy buenos es muy eficiente para subir el forte así que el equipo mejora, sí aún así, tengo que decirles que sigue siendo más fuerte el equipo con Berina debido a que esta otorga unos buffos de daño bastante altos es más fuerte con Berina, ¿de acuerdo? pero lo que pierdes con Berina, a comparación del rover no es mucho el daño en mi cuenta más o menos serán unos 20k de diferencia por nuke así que no es tanto el DPS que se está perdiendo al final y otra cosa que es un factor súper importante que Berina es muy necesaria actualmente en otros equipos por ejemplo el equipo Hiyan, un equipo con Changli cualquier otro equipo, Calcharo, qué sé yo, cualquier equipo la requiere a ella entonces para la torre es mejor usar esta composición en mi caso ¿de acuerdo? así que nada más que decir, vamos a pasar a ver las builds bueno, en el tema de builds con Jinzy la mía es la clásica, ya la habrán visto antes en otros videos, era de la cosecha el set de Yue los talentos ahora los terminé de subir un poquito más que nada el de circuito fuerte que es el que más golpea y este en realidad no es tan necesario seguir subiendo los talentos porque no me sobran los recursos y la verdad es que ya pega suficiente para pasarse la torre y como ven de tupe no tengo ninguno en el caso de Ceci yo la llevo con el arma del pase de batalla si no tienen esta arma pueden usar cualquier otra arma que les otorguen realmente un poquito de daño ya que ella funciona bien como sub DPS pero si no la tiene bien buildedada de daño no logra hacer lo suficiente ¿ok? pueden ocupar el arma del permanente pueden ocupar el arma de ella si es que la llegan a conseguir el arma de Jin Lin también la pueden ocupar el guardián de Jin Sou pueden ocupar cualquier cosa que llegue a hacer daño ¿ok? la idea es que ella pegue un poco pero también que salga rápido del campo así que no es tan necesario yo creo que su DPS si no la tienen bien buildedada cosa que yo no la tengo no se llega a notar muchísimo ¿ok? en el set sería el set de nubes iluminadas le he hecho un set un poco especial a ella porque le he buscado dos de helio perdón dos de bonificación de helio pero no han salido buenos a mi lo que me gustaría es que tuviera un poco más de recarga pero no salieron buenos su stat un poquito más de recarga además no me salió ninguno con daño crítico por lo tanto no salió tan bueno el set pero aún así como ya les dije no es que ella se encargue hace mucho daño en realidad puede llegar a pegar claro que sí pero mi build actualmente no hace que ella brille por su daño ¿ok? así que solamente está por hacer un poco más de DPS y básicamente dar el buffo a Jinzy cargar su forte y darle la habilidad de resonancia a Jinzy con la otro en sus habilidades recomiendo que suban la liberación de resonancia que es lo que va a estar haciendo daño constantemente el circuito forte la habilidad de resonancia y estos puntitos de acá que son los interesantes esta habilidad lo que haría sería que al lanzar la habilidad de resonancia el trazo del genio o la habilidad de resonancia de la creación cualquiera de estas dos habilidades que sería cuando tú spameas la habilidad de resonancia básicamente cuando tú la ocupas el ataque se incrementa en un 6% durante 27 segundos ¿ok? y esta lo que hace es que al tú usar la otro te da un poco de energía o sea de regeneración de energía para el siguiente personaje que lo que a Jinzy igual le cuesta un poco cargar la ulti esta la beneficia también básicamente sería eso no quiero entrar en el fondo explicar lo que hace la Ceci en realidad porque no me dedico mucho a eso si quieren ver lo que hace Ceci o lo leen o lo investigan en otros videos porque hay mucha gente que hace videos sobre eso que te lo explica muy bien como funciona yo no les voy a explicar tanto como funciona porque esto alarga mucho los videos y no es lo que a mi me interesa actualmente y en las constelaciones no tengo ninguna en caso del rover de espectro que es el que yo llevo el arma que utilizo sería obertura ya que esta me da un poco de regeneración de energía y ayuda a regenerar más rápido la energía de concierto esto que es para la otra ¿de acuerdo? pero pueden llevarlo con cualquier cosa que haga un poco de daño pueden llevarlo con incluso esto pueden llevarlo con esto con esto incluso cualquier cosa que tengan que pueda hacer daño les va a funcionar bien ¿de acuerdo? pero a mi me gusta más esta porque yo lo que quiero es que se vaya rápido no quiero que él haga un poco de daño ni nada aunque lo pueda hacer pero no es lo que a mi me gusta ¿ok? así que básicamente uso esta arma que la tengo a rango 5 y me sirve bastante y en sus secos lo llevo con el set de curación básicamente este es el set de berina y si lo que pueden hacer es buscar un poco más de regeneración de energía también les va a ir bastante bien yo buscaría más regeneración en lugar de daño básicamente porque quiero que él use su ulti en cada rotación lo que vamos a hacer con él va a ser entrar en la rotación ocupar su habilidad de resonancia y luego su ulti y luego salir ¿de acuerdo? habilidad de resonancia eco, ulti y salimos da igual el orden lo que interesa es hacer esos tres pasos con él con este personaje como ven los talentos no los tengo ni siquiera subido porque no me interesa para nada hacer daño con él solamente subido lo básico nada más pero si pueden tenerlo demasiado igual les viene bien el rober de espectro no está tan mal y lo interesante y lo bonito viene de sus dupes ¿de acuerdo? el por qué lo uso yo es por el tema de los dupes básicamente este dupes de acá que sería que la habilidad de resonancia cortes resonantes que es la habilidad normal o giro resonante que es cuando tiene el fuerte cargado reducen la resistencia al daño de espectro del objetivo en 10% al acertar durante 20 segundos ¿de acuerdo? esto nos va a servir para la rotación con Jinzy y lo otro que lo hace interesante es el cuarto dupes el cual nos da heal cuando el errante utiliza la ultimate en base a su ataque por eso les digo que igual pueden buildarle un poco ataque pero a mí la verdad es que no me interesa tanto la heal sino que voy más por lo que tiene que hacer que es salir rápidamente al igual que la chechi ¿de acuerdo? entonces vamos a pasar ahora a mostrar cómo funciona la rotación para que lo puedan ver cómo es que se juega bueno gente aquí estamos con el video de la rotación se la voy a ir explicando pasito a pasito como lo hemos hecho siempre y luego les dejo el gameplay de fondo para que se puedan deleitar ¿ok? vamos lentamente dentro vídeo lo primero que hago es empezar con el rover de espectro una pausa en este mapa estoy jugando en la torre 4 del piso del lado izquierdo yo creo que es el piso más cómodo para hacer este tipo de cosas con Jinzy porque en el medio está Scar y después está la dominación que ya da paja hacerla de nuevo así que creo que esta es la parte más cómoda por eso lo estoy haciendo en este lugar de acuerdo lo primero con el rover de espectro utilizamos su ultimate para así ganarnos el beneficio del set de curación ¿de acuerdo? lo que nos beneficia con daño usamos también su eco y su habilidad de resonancia para entrar luego con Jinzy con Jinzy tiramos ultimate y luego hacemos todo su combito para salir pronto del campo con ella a ti ya se lo saben así que lo vemos rápidamente una vez cargamos otro entramos con Ceci como ya ven la intro de Ceci lo que hace es regenerarte un poquito más la barra de circuito fuerte ¿ok? así que es bastante buena ¿por qué se entra con Ceci y no se entra con el rover? porque el rover ya fue utilizado básicamente ¿de acuerdo? así que la rotación al principio cambia pero desde la segunda rotación en adelante van a ver cómo deberían hacerlo siempre ¿vale? ultimate con la rorro vamos cargando su circuito fuerte como ya van a ver este lo metí para hacer un poquito de parafernalia pero en realidad no debería ir vamos cargando su circuito fuerte grullas una por cada lado invocamos la tercera grulla en el medio para los que no saben cómo funciona la rorro básicamente este es su gameplay invocas llenas su circuito fuerte mira para empezar llenas el circuito fuerte invocas dos grullas una a la derecha y otra a la izquierda si tú haces un ataque cargado un ataque desde el aire etcétera tiene muchas combinaciones para sacar una grulla en el medio básicamente ¿de acuerdo? pueden hacerse de muchas formas diferentes lo que yo recomiendo es hacer el ataque cargado porque es lo que me sale más fácil a mí ¿ok? pero tiene diferentes variaciones y se llega al mismo final invoca dos grullas solamente con cargar el fuerte completo y luego haces un ataque cargado y sale la tercera grulla básicamente te teleportas a la grulla de la derecha izquierda a la del medio o como sea derecha, medio, izquierda y la última teletransportación es un ataque más fuerte y esa te otorga el mono de daño que tenía el talento del medio ¿de acuerdo? el del medio del medio del medio segundo piso ese talento es al que me refiero básicamente eso es lo que se tiene que hacer con la rotación de Ceci y como ven cuando uno se va tepeando hace ataques un ataque más potente ¿de acuerdo? luego de que terminamos de hacer eso llenamos la otro usamos la garza que sería su eco básicamente y entramos con la Jinzy a hacer el combo que solemos hacer siempre Jinzy tiramos el eco yo que sé tiramos todo lo que tenemos bla 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 y aquí me guardo porque como viene el jinete al jinete no le pegas a la primera tengo que esperarme un poco no tengo más buffos que el que me dio ella así que prácticamente toca esperar a que el jinete baje una vez el jinete está en el suelo tiramos la primera nuque que sería la que guardamos para él y aquí van a ver cómo funciona la rotación en verdad cómo deberían hacerla una vez cargada la otro de la Jinzy vamos a entrar con la Ceci como ven aún queda ulti en el aire entonces no toca spamearla todavía nos cambiamos una vez que usamos la intro de la Ceci nos cambiamos al rover con el rover lo que hacemos es tirar todo básicamente ok que sería ultimate el eco y la habilidad de resonancia y volvemos a la Ceci 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 Rorro como se llame ultimate vamos Rorro tenemos el fuerte cargado usamos la habilidad de resonancia desplegamos dos grullas desplegamos la grulla del medio ahí me vieron quise el ataque cargado pero se desplega la grulla del medio vamos a la de la izquierda paso a la otra y vuelvo a la del medio y con eso ya tendría cargada su otro bien básicamente esa es la rotación con la Ceci acá grulla o perdón garza ya me empiezan a confundir los nombres de mierda porque grulla garza garza grulla la misma mierda de acuerdo y entramos con esta con la que tiraríamos todo o sea ultimate tiraríamos el eco y tiraríamos la nuque y ya con esto tendríamos la rotación completa lo bueno de la como se llama la Ceci la Rorro es que es su ultimate dura bastante entonces no es tan necesario spamearla todo el rato no es necesario tenerla todo el puto rato cada vez que rotas con ella no es necesaria además que no te da el tiempo tampoco como ven hice la primera rotación y aquí todavía me faltan 12 segundos para volverla a tirar y tampoco tengo la energía de resonancia pero se carga relativamente rápido pero como ven el círculo sigue en el aire que ese círculo te indica que están saliendo las grullas de los ataques coordinados eso no debió pasar pero siempre me pegan así que da igual ataque de habilidad de resonancia con el rover de espectro porque eso me recargó completamente la ulti como ven falta 0,1 segundo para cargar la ulti una vez que la tengo la lanzo ya tenemos bajada la resistencia al espectro y además tenemos el bono de daño del eco perdón del set de ecos y acá tiramos el eco y con eso ya sería todo el trabajo que tenía que hacer el rover volvemos a la ceci obviamente no me debería pegar como ven sigo haciendo ataques coordinados mientras tanto aún se hacen ataques coordinados porque sigue el símbolo en el cielo ahí fue el último ya se acabaron y vuelvo a cargar el circuito fuerte y a hacer lo de las tres grullas de acuerdo básicamente así funciona aquí tiro la ulti para tenerla porque ya la tenía así que no me servía de nada y además que ya es la última rotación vamos a lanzarnos y volvemos y volvemos a la rotación honestamente en este gameplay se movió mucho el personaje etc etc no se alcanza a ver del todo bien pero lo estoy explicando lento para que ustedes lo entiendan contra otros personajes sería más fácil de explicar pero entonces me estuvieron moviendo un poco y me dio un poco de complicación pero como ven sale clean igual básicamente es eso gente el gameplay de esta ceci en el equipo jinsi es básicamente eso tú entras ultimate cargas el forte las grullas grulla en el medio te teletransportas y ya estás listo esa es toda la rotación que tienes que hacer no tienes que ponerte a dar básicos todo el rato simplemente para cargar la out ¿vale? como les dije anteriormente ceci no es necesaria en el equipo de jinsi ya teníamos un buen equipo jinsi que era el equipo fit to play es capaz y sigue siendo capaz de hacerse la torre de la adversidad si quieren sacar a jinsi bien por ustedes al final esto no se trata de que personaje es realmente el más fuerte para el meta por así decirlo porque en este juego tú compites contra ti mismo nada más así que básicamente si el personaje te gusta si te agrada su gameplay puedes tirar por él en este caso yo no lo recomendaría porque se vienen personajes como la shortkeeper que esa sí va a ser un poco más necesaria en todas las cuentas que la ceci si no tienes a jinsi la ceci no te rinde mucho no es tan necesaria tampoco porque la puedes jugar con el furro con zanjua pero no va a ser top top de acuerdo así que ahí se los dejo a cada uno si quiere sacar o no al personaje yo desde mi punto de vista no la recomiendo pero yo como soy creador de contenido básicamente no soy creador oficial pero si soy creador de contenido del juego me gusta hacer este tipo de cosas me gusta probar cosas nuevas en este caso quise tirar por ella pero si yo hubiera sido un jugador free to play gente que no está que no le sobran las astrites para sacar todos los personajes no tiro por ella realmente no tiro por ella jinsi ya tenía un muy buen equipo que es el equipo free to play con yungwu y con la taoki y ese equipo es genial es jesucristo sigue siendo y lo va a seguir siendo durante mucho tiempo porque aún así renta ceci mejora el equipo si mejora la jinsi mejora el gameplay lo hace más cómodo y con berina es incluso más cómodo aún pero como ya le dije antes berina para mí en este equipo no va bien o sea va obviamente funciona pero ella encaja mejor en otros equipos es un healer y de los pocos healers que hay es de los más fuertes realmente es el más fuerte de todos y recompensa más jugarla con otros equipos que realmente la necesiten jinsi en su equipo no necesita un healer porque va de muchísimo daño ella por sí sola así que eso gente espero que les haya gustado el video la relación como ya dije el rover de espectro funciona muy bien en este equipo en esta composición así que es un libero en berina más o sea un equipo sin berina viene genial siempre siempre va a venir generar un equipo sin berina que no tenga que depender de ella y este equipo no depende de ella básicamente puedes cambiar incluso el rover de espectro por la base y te va a funcionar igual de bien inclusive no sé puedes jugar cualquier otra cosa la ceci se puede usar incluso en una composición donde ella haga como el rol de healer y puedas meter a la taoki también se puede hacer si no es necesaria yo incluso lo probé los primeros días no es lo mejor obviamente pero se puede hacer también funciona de acuerdo lo hace un poquito más cómodo de jugar y nada espero que les haya gustado el video si quieren ver la relación con berina también déjenlo por ahí en los comentarios se la puedo traer el video es súper sencillo de la relación con berina no tiene ninguna complejidad es súper fácil y también es mucho más cómodo de jugar se carga más rápido aún la otra porque hace más ataques coordinados incluso y tiene mucho más daño no tanto pero sí tiene más daño de acuerdo así que eso gente espero que les guste nos vemos en el próximo video y adiós nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.